Y hemos caído a la pista señores Un excelente aterrizaje cayó en el inicio de la pista Un excelente aterrizaje cayó en el inicio de la pista Un excelente aterrizaje cayó en el inicio de la pista Un excelente aterrizaje cayó en el inicio de la pista Un excelente aterrizaje cayó en el inicio de la pista Un excelente aterrizaje cayó en el inicio de la pista Un excelente aterrizaje cayó en el inicio de la pista